Oye, sepa Bésame, sí Tocándome otra vez, suave ¡Eso! ¿Y sabes qué quiero sentir suave? Mirá, mirá que me estoy tocando A ver ¿De qué estamos hablando? Quiero sentir suavidad absoluta en mi cabello Y yo sé que cada uno de ustedes también Hoy día tenemos un tema ¿Estás pensado alguna vez, Nachito y todos quienes nos están viendo En realizarse algún ritual capilar? ¿Un ritual capilar? ¿Sí? ¿Sabes qué significa un ritual capilar? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué significan las mayores dolencias que podemos tener a nuestro cabello? ¿Quién nos explica eso? Nos va a explicar una nueva amiga que llega aquí junto a nosotros Estamos junto a Pamela Maquieira Ella es directora de educación de La 37 ¡Pamela, venga para acá! ¡Pamela, venga para acá! ¡Feliz de estar contigo! Y dejamos solos, dejé solos de la cámara Pero no importa Pamela, qué rico que puedas venir Finalmente, que nos vas a conversar también de estos temas Y a la vez poder revisar cada uno de los productos Sí, mira, trajimos aquí algunas soluciones Porque en realidad el cabello se ve súper afectado en esta temporada, ¿cierto? De el otoño-invierno Porque la verdad es que el frío hace que nuestros capilares sanguíneos Que es por donde se alimenta nuestro cabello De alguna manera se vean afectados y los nutrientes no puedan llegar Esto que va a hacer es que nuestro cabello pierda el brillo, pierda la suavidad Comencemos también a generar frizz Se comienza a resecar Entonces, es ahí donde dependiendo el tipo de necesidad que tenga nuestro cabello Es cierta la solución que vamos a poder entregar el día de hoy Oye, maravilloso Vamos a conversar de eso, de cada una de las dolencias quizás más comunes Y también de qué hacer Sin embargo, me gustaría que nos comentaras un poquito de Lab 37 Lab 37 es un laboratorio italiano Que tiene tres principales focos y marcas En las cuales entregamos soluciones personalizadas a cada una de las necesidades del cabello Tenemos Bebecos como nuestra marca madre Que es una marca dirigida para los profesionales Y obviamente para que podamos entregar una solución específica a las consumidoras Tenemos Proco, que es una marca súper transversal También de uso profesional E Italy Care, que es una marca que está dirigida más hacia la consumidora final Oye, buenísimo O sea, tenemos soluciones Una marca que nos presenta posibles Respiro a lo que es el puro cabello Absolutamente Oye, Pame, cuando hablamos de dolencia en el cabello ¿A qué nos estamos refiriendo a las más comunes? Yo me imagino que hay muchísimas Muchísimas Mira, cuando habitualmente pensamos en algún tipo de alteración Lo primero que pensamos es la caída de cabello ¿Cierto? Pero la verdad es que no solamente nuestro cabello se ve afectado por un tema de alopecia Ya sea genética o por estrés Sino que también las principales problemáticas son los cabellos secos Los cabellos cuando están sensibilizados Lo primero que, por ejemplo, también nosotros comenzamos a observar Es cuando nuestro cabello pierde el brillo Claro Pierde la vitalidad Y eso puede ser producto de tratamientos químicos que nos hacemos Como la coloración, las metas Pero también afecta lo que es nuestra alimentación El cabello se va a alimentar Exactamente Entonces, cuando nosotras nos ponemos a dieta Estamos haciendo que nuestro cabello también se ponga a dieta Ya cuando tomamos medicamentos, el cabello también va a resentir eso Entonces, si no se comienza a nutrir de la manera, cierto, equilibrada que él necesita Automáticamente lo vamos a comenzar a ver en estos primeros síntomas Que es la pérdida de brillo, la pérdida de movimiento, la vitalidad Y ahí el cabello comienza a pasar por diferentes estados Seco, muy dañado, sensibilizado Que es cuando ya estamos, como quien dice, en la UTI Es la UTI del cabello, pero que a la vez también es reflejo propio de lo que estamos viviendo Yo me imagino que con la edad también va variando el proceso del cabello Absolutamente Muchas veces el cabello se envejece, ya, de manera prematura Y se envejece, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de estrés Nuevamente la alimentación, cierto Y estrés, ¿por qué? Si estamos tan relajados en este día a día Estoy la verdad, Rosa Entonces, en este caso, cuando nosotros, por ejemplo Necesitamos que nuestro cabello no, de alguna manera, no refleje Cierto, la falta de nutrientes O la mala alimentación O el estilo de vida Muy esgetreado que tenemos durante el día Es ahí donde estos Maravilloso Estos productos van a darnos la solución Para que mi cabello siempre se vea brillante Saludable, con vitalidad Oye, ¿sabes qué? Bueno, el cabello siempre es el marco de nuestra cara Y sí, tiene una relación absoluta con lo que nosotros sentimos también Cómo nos sentimos Que va más allá de solamente lo estético, lo físico Sino que es un tema de salud Sí, absolutamente De hecho, por ejemplo, para nosotros como Lab 37 y Bebecos La belleza es sinónimo de salud Entonces, de alguna manera, todos nuestros productos No solo nos van a entregar, cierto Un aporte cosmético Sino que también nos van a ayudar a que nuestro cabello Se sienta y se vea saludable Claro Oye, y además, bueno, teníamos que los procesos de edad También la alimentación y distintas formas en las cuales nos podemos enfrentar Afecta nuestro cabello Más aún las tinturas, no sé, pues permanente o procedimiento El calor, la plancha diaria Sí Hoy día, por ejemplo, en las épocas de otoño-invierno Tenemos que utilizar mucho más herramientas de calor Como es el secador, el aire acondicionado La plancha Que viva tan bien Absolutamente Todo eso hace que nuestro cabello comience a resecarse Los cambios bruscos de temperatura Estamos en un ambiente, por ejemplo, agradable Templado Salimos hacia afuera, cierto A la superficie Y las temperaturas también están mucho más bajas Entonces, eso lo que va a hacer Es que comienza a dañar inmediatamente las cutículas del cabello Generando, cierto, el frizz Que es lo que nosotros habitualmente utilizamos productos para no tener frizz Entonces, de alguna manera, increíblemente Que el cabello se va a resecar Se va a deshidratar en esta temporada Y es por eso que tenemos que entregar, cierto, productos o rituales Con los cuales les vamos a devolver todo lo que el cabello está necesitando Ya, ahora vamos a la parte que queremos saber cómo salvamos este cabello que está Se puede aún Se puede aún, no Este está en la UTI Este ya está en el cajón Mira, qué es lo mejor de tú Es que cuando nosotros hacemos un ritual Los resultados los vas a ver desde la primera aplicación Maravilloso Entonces, realmente, o sea, hay un antes y un después No, y te incentiva porque cuando uno ve el resultado dice Ya, lo hago de nuevo Absolutamente Y mira, el primero que vamos a conocer Es este tratamiento que se llama Botox Ya, ¿qué es lo que primero pensamos cuando uno habla de Botox? ¿Cierto? Rellenamos La cara, cara de velocidad La cara, cierto, como que rejuvenecemos Y es un poco lo que vamos a hacer con el cabello Ya, nosotros acá vamos a recomendar esta terapia Que es una terapia de Botox En donde vamos a rellenar toda la materia interna que nuestro cabello necesita Ya, el cabello va perdiendo cemento intercelular Que es su estructura Ya, imaginémonos que nuestro cabello es como una calle de Santiago ¿Cierto? Entonces, vamos encontrándonos con estos eventos ¿Cierto? Estos hoyitos Y es lo mismo que le va a pasar al cabello Entonces, cuando yo hago un masaje En este caso, como el Botox Lo que voy a hacer es rellenar Esa superficie dañada De dentro hacia afuera Exactamente Todas las superficies que estén dañadas Incluso a nivel de corazón de cabello Que es ahí cuando nosotros vemos que el cabello se vuelve chicloso Nosotros vamos a reestructurar ¿Qué es lo bueno? Que, como yo te explicaba, es súper fácil Lo podemos hacer inclusive en nuestra casa Si te quería preguntar además No necesariamente tenemos que acudir a un centro de estética A un salón para que nos apliquen el tratamiento Claro, lo podemos hacer en los salones ¿Cierto? Pero también lo puedo hacer en mi casa Maravilloso ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer? Es lavar nuestro cabello con el shampoo Antes de eso, Pame ¿Hay alguna condensación, algún cabello que no podríamos utilizarlo Con alguna que no sepa, que esté tinturado? Al contrario Al contrario Al contrario Lo ideal, por ejemplo, con este tratamiento específico Que es el Botox Tú lo puedes hacer antes de una coloración Antes de hacerte metas Antes de hacer un proceso, por ejemplo, ya sea como un alisado ¿Por qué? Porque vas a preparar el cabello Para el proceso químico al cual se va a ver enfrentado Al revés Me hice la coloración Y ahora lo que yo quiero es sellar ese proceso Y además devolver, ¿cierto? Cualquier nutriente que mi cabello pueda necesitar O sea, se puede hacer antes, después O después Maravilloso La verdad es que es realmente amigable Y no tiene ninguna contraindicación Lo podemos utilizar en cabellos finos, normales, gruesos Inclusive lo podría hasta aplicar en un cabello que tenga una condición normal ¿Para qué? Para mantener esa estructura, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer es espaciar el proceso de aplicación ¿Ya? O sea, recomendado sí o sí Sí o sí Este tratamiento es realmente ideal Está hecho a base de queratina y semilla de lino Oye, ¿cómo lo haríamos? Ay, yo no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto Mira Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner acá los pasos Para que vamos viendo ¿Cuáles van a ser nuestros De alguna manera El proceso? Y yo no entiendo nada Pero vengo a desafiar Gracias, Karen Vengo a mirar No, maravilloso Porque es como lo que después nos vamos a ver enfrentado, ¿cierto? En la casa Entonces, ahí Lo primero que vamos a hacer Ya me voy a mover para no Vamos a lavar el cabello dos veces ¿Ya? Lo vas a lavar dos veces con el champú Este es un champú rellenador ¿Por qué lo vamos a lavar dos veces? Porque el primer champú lo único que hace es limpiar O sea, me mojo el cabello Sí Aplico el champú Tal cual Lavas con la palma No con la yema No con la palma Con la palma Porque si nosotros lavamos con la yema Lo que estamos haciendo es estimular Nuestra glándula sebácea Entonces estás limpiando Ahí está Y ensuciando a la vez ¿Ya? Entonces vamos a lavar con la palma Así Tal cual Tome nota, hija ¿Cuántos años lavándose el cabello? Tome nota Sí Y no sabemos cómo lavar Algo se aprende todos los días, ¿eh? O sea, ¿cuántos años? Todos los años vivía Siempre lo hizo mal ¿Y qué es lo que pasa? Que habitualmente nosotras pensamos, ¿cierto? Que mientras más rasgamos el cuero cabelludo Estamos haciéndolo mejor Y la verdad es que es todo lo contrario Estás estimulando las glándulas que generan sebum Entonces vas a lavar Pero automáticamente vas a empezar a segregar Ese aceite, esa grasita Que va a volver a ensuciar el cuero cabelludo y el cabello Ahora tengo la respuesta de ¿Por qué no me dura nada el pelo limpio? Tal cual Entonces, lavamos, ¿cierto? Dos veces con la palma de nuestras manos Enjuagamos retirando la totalidad del champú ¿La temperatura del agua cuál de grasa? Tibia Ya Y vamos a secar con la toalla Esta ampolla, que es el Botox Lo vamos a poner a calentar a baño María ¿Qué significa esto? En un pocillo con agua caliente Que lo que va a hacer va a cambiar su peso molecular Entonces va a hacer que de alguna manera sea mucho más liviano Y penetre desde el corazón del cabello hacia la superficie Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a dosificarlo, ¿cierto? Desde los medios hacia las puntas Automáticamente lo que vamos a hacer Con el cabello mojado Con el cabello húmedo Solamente con toalla Húmedo, claro Exacto Vas a presionar para asegurarte que todo el cabello reciba producto Y sería No tenemos que estar friccionando el cabello Ya, porque si mi cabello está dañado Y yo mientras más fricción genero Más daño estoy provocando Una vez que aplicamos entonces el Botox Le vamos a dar un tiempo de exposición de 10 minutos ¿Cuánto se aplica el, o sea, el frasquito completo? No, no, no Esta ampolla, por ejemplo, te va a alcanzar para dos a tres aplicaciones O sea, completar el cabello completo Súper, súper rentable Ya Esperamos los 10 minutos y sin enjuagar te vas a aplicar la máscara Ya Ya Vamos a aplicar la máscara, ¿cierto? En todo el cabello nuevamente Y vamos a dejar actuar Con la mano, no es necesario con brote ni nada Mira, en general yo lo que habitualmente sugiero Es que nosotros podamos aplicar, por ejemplo, en un pocillo Ya, unas cuatro a seis dosificaciones Y esa es la cantidad que tienes que usar para todo el cabello General, las mujeres a veces pensamos que más es mejor Y la verdad es que con los productos de uso profesional no es así Ya Ya Entonces, vamos a aplicar de medios a puntas Nuevamente vamos a dejar actuar 10 minutos Y ahora recién vamos a enjuagar nuestro cabello Ya ¿Ya? Y ahí vamos a proceder a pasar a el secado y al peinado de manera normal Como nos peinamos todos los días Pero para termoproteger y sellar el proceso Vas a aplicar esta leche Ya Que es una crema que no se enjuaga Y tiene una protección termoactiva Se va a activar con el calor del secador Ay, qué maravilloso Entonces así vamos a devolver toda la vitalidad que el cabello necesita Como tiene queratina Estás rellenando Tiene semilla de lino Que es lo que va a hacer Es hidratar y aportar el brillo y la suavidad Que para nosotras las mujeres es sinónimo de cabello Oye, maravilloso Vame Y bueno, la verdad es que uno ya Uno aplica esto Y esto generalmente lo hacemos ¿En qué horario? Puede ser cuando tengamos más tiempo Cuando tengamos más tiempo O es mejor hacerlo en algún tipo Por ejemplo, en la noche Dejar descansar De todo, ¿no? La verdad es que lo puedes Si yo tengo tiempo Lo puedo hacer en la mañana Ya Ya, si no lo puedo hacer en la tarde La verdad es que el horario No es trascendental ¿Ya? Ahora El cabello en general Como dato Te pregunto por la exposición Que uno va a tener en términos de la tarde Durante el día Durante el día, por ejemplo En ese caso, por ejemplo Si te conviene hacerlo más temprano Porque esta leche lo que va a hacer Es proteger tu cabello De los cambios de temperatura Entonces va a evitar el frizz Y dijiste algo importante también Dentro de todas las aplicaciones Dijiste de acá O sea, sin ocupar el casco Exactamente Todos los productos Independiente al champú Que es el primero El primero sí lo aplicamos en el casco Pero después los otros De la parte media Siempre lo que es solamente la fibra capilar El crecimiento Que está cercano al cuero cabelludo ¿Cierto? Siempre está más sano Por lo tanto No necesito aplicar Cercano al cuero cabelludo Solamente aplico productos En el cuero cabelludo Cuando es caída ¿Ya? O cuando, por ejemplo Tengo algún proceso Como exceso de grasitud Como se borrea De lo contrario Siempre me voy a alejar Uno o dos dedos De el crecimiento Maravilloso Otra cosa importante Por ejemplo ¿Te has fijado Que de repente Nosotras las mujeres Decimos Hace mucho tiempo Que no me crece el cabello? Oye, sí Lo acabo de decir ¿Cierto? Lo acabo de decir Entonces de repente A veces le echamos la culpa Incluso a los estilistas Decimos Hoy me corté el cabello O no me he cortado Las puntas Como debería Y claramente Y la verdad Es que mi cabello No ha crecido Y quiero estimular El crecimiento Entonces ahí Vamos a tener ¿Cierto? Una solución Para todas aquellas Amigas o amigos Que quieren estimular El crecimiento Del cabello Y es esta línea Que se llama Yao Tet ¿Ya? Maravilloso Está inspirada En las mujeres Yao Que son estas mujeres asiáticas Que tienen unas cabelleras Pero tremendas Absolutamente Tienen el récord Guinness Por tener el cabello Más largo del mundo Ellas mantienen La vitalidad Estimulan el crecimiento A base de El agua fermentada De arroz Esta línea Ya además de tener Colágeno ¿Cierto? Va a tener Agua fermentada De arroz Y lo que va a hacer Es devolver La vitalidad del cabello Y te va a estimular El crecimiento Maravilloso Entonces acá Por ejemplo Vamos viendo Que tenemos Otra solución Acá tenemos ¿Cierto? Una solución Que rellena Ese cabello Que está debilitado Ese cabello Que está muy dañado Pero si a mí Mi necesidad Es que mi cabello Crezca Me cambio de solución Y ya voy Con la línea Yautet Maravilloso Pa ¿Me puedes venir Otro día? Sí Por favor Feliz Y vemos con detalle Cada uno Además de los productos Ver las formas De tratamiento De tratamiento Y todo Porque nos quedaron Muchas cosas pendientes Sí Mira Tenemos acá Un regalito Ya Vamos a hacer Un regalito Para que lo dejemos Para tus amigas Ahí No sé Hacemos alguna pregunta Algunas Vamos a premiarlas Con este kit De tratamiento Que es para Generar Mayor hidratación A la fibra capilar Perfecto Yo voy a dar el teléfono Y ustedes saben Que nos pueden escribir Y vamos a girar un sorteo Y tú misma Lo vas a entregar Tú misma Lo vas a entregar Cuando vengas La próxima semana Hoy coordinamos Para ver cuando puedes Pero que sea luego Ya Para seguir abordando Vamos a revisar Ahora el Instagram También De Lab 37 Aquí lo estamos viendo Para que puedan acceder Y ver cada uno De los rituales También Y de las novedades Que tienen en Lab 37 Tal cual Lab 37 Chile Y ahí pueden encontrar Todas las novedades Todas las soluciones Nuestros cursos Hacemos capacitaciones Para los peluqueros Así que la verdad Es que ahí Los conectamos Con las últimas tendencias Mame querida Feliz de haberse tenido Lab 37 Sí Aquí en Timotinal Siempre hay tiempo Abrazo 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 Y yo voy a necesitar Un tratamiento Completo Completo Para que salga De la uti Este cabello Pero vamos a seguir Conversando Pero lo más importante También es que Estamos en Teletón Este 8 y 9 De noviembre Porque Teletón Estabal Eno Otro Estabal Estabal